Miren esto. Esto no es normal. Yo voy a dejarlo políticamente correcto a un lado porque este señor es como una ladilla eléctrica en un culo mojado y parece que hay que aclararle varias cosas. Lo primero que quiero decirte es que esa insinuación que hiciste, como que mire, fíjense, todas cantantes, como si nosotros te tuviéramos envidia a ti, como si todos los que cantáramos en esta plataforma te tuviéramos algo que envidiara a ti, como si tú fueras Jennifer Hawkson. Bájate de esa nube. Es por gusto, porque tú no tienes nada envidiable en tu vida, ni tu carisma, ni tu voz, ni tus ojos, ni tu forma de ser, ni tu pe... nada que se te pueda envidiar. Tú tienes exactamente lo mismo que tenemos todos nosotros. No me meto en grupo, no hago complot, hay mucho menos gente como tú, no voy a perder el tiempo de eso. Creo que debiste haberle dicho a tus seguidores que esta que está aquí, cuando te empezó a seguir, y haciendo un resumen rápido, cuando me empezaste a salir en para ti, rapidísimo me di cuenta de que te faltaba un miembro en el equipo. Y a mí me da muchísima lástima y yo decía, pero ¿por qué la gente le tira tanto G a este niño si se le ve de lejos que tiene un problema grave de trastorno de la personalidad? Y te empecé a seguir por una cuestión de empatía. Incluso debiste haber dicho que te mandé un audio... Muy empática ella. ...consejándote por tu bien, que dejaras los cholos espectáculos... Tú no me escribiste para aconsejarme, tú me escribiste para hablar pinga de ella y ahí, más envidiosa. ...riéndose de ti, la misma gente que te alienta a bajarte, a formar toda la borrea esa que tú tienes, porque lo que tú tienes es borrea. Tengo léxicos, soy muy bendecido. Como mismo todo el mundo se está riendo de ti, ahora mismo que muestras tu verdadero rostro. Tengo mucho talento, gracias a Dios. ¿Quién está loca? Se nota. Mentira, te cansaste de verme. Porque soy la representación de lo que nunca en tu vida vas a ser. Sí me funcionó. No estaba hablando mal de todos los cubanos. No seas hipócrita y amarillista, mentirosa. Esa señora a la que yo le hice, el dúo, estaba solamente hablando de los cubanos que estaban promoviendo a Donald Trump... ...en lugar de apoyar la causa de la libertad de Cuba y hacerse eco de las protestas que estaban sucediendo dentro de Cuba, donde verdaderamente hay que denunciar. Hay un grupo a nivel mundial muy grande que odia a los cubanos, pues yo me presto para eso también, porque yo lo que quiero es para mis seguidores. Y yo puedo estar en contra de la manera de pensar de muchos de mis hermanos, pero cuando me tocan a mis hermanos, yo mato. No me presto para las cosas que te prestas tú. Y sobre lo que no te dejamos vivir, que estamos todo el tiempo arriba de ti. ¿Pero que tú te has creído que tú eres niño? ¿Lo que me has hecho creer tú? ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Si esta importancia que yo me doy, me la dan ustedes. ¿Me la dan ustedes? Tú solita te respondes todo en ese video que tú me acabas de hacer. Tú solita te has respondido. Tú no llevas ni video respuesta porque no te lo voy a hacer. Ustedes ya me dan lástima. Ustedes antes me afectaban, me hacían llorar. Me encabronaba, yo me frustraba. ¿Cómo me dicen? ¡Nasal, mami! Pareces un gorila con coronavirus. Desafinada, cromada. Por lo menos tienes que aceptar que me tengo que bajar de esa nube a la que nunca llegarás. Hay una gran diferencia entre tú y yo. Yo en la nube estoy. Y tú allá abajo, porque de allá abajo es de donde tú siempre me vas a seguir mirando. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el dolor? Que si canto el himno nacional en cuatro idiomas, en cinco, en seis. Todo eso, la gloria es para Dios, mi vida. Mira. Para el que derriba, me mira, me ilumina, me protege. La gloria es para Él. Talento le llamas tú. Así le llamaba yo antes. Y estaba equivocado. Eso no es talento. Eso se llama bendición. Soy muy bendecido con mayúsculas. Bendecido. Bendecido. Bájate de esa nube. Dios mío. Dios mío de mi vida, perdónala. Llénala de amor. Demuéstrales. Demuéstrales que ella vale. Y que ella también tiene talento para brillar. Para que no caiga tan bajo. Que cuando le tocan a los cubanos, ella mata. No, ella se mata. Ella se mata sola en un video. Y después dice que yo estoy loco. Dios mío. Que me había seguido por lástima. Que me había seguido por lástima. Y le explica, les insulta. Que le digan que me tienen envidia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Una mujer que yo nunca en mi vida había mencionado. Y esa parte del live que ella cortó, que el otro pájaro puso en su video, porque ese es mi promotor cultural de aquí de TikTok. Estoy diciendo esto. Estaba diciendo esto que les estaba contando a ustedes. Que de pronto ella de un día para otro se llenó de odio. Que mentira. Todo eso era lo que ella traía por dentro desde el principio. Me deja de seguir y yo dije, ok, perfecto. Me dejaste de seguir. Me eliminaste de tus seguidores. Muy bien. Muy bien. No me dejaste siguiéndote a lo pendejo muy bonito de tu parte. Pero de pronto cada vez que alguien hacía un video hablando mal de mí. Ahí estaba ella que me mandaban los screenshots, los que les acabo de enseñar. Ella siempre dejaba un veneno donde quiera. Donde quiera. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿En qué momento esta niña se llenó de odio así conmigo? ¿Qué es esto? No, y no creen. No creen que yo les estoy diciendo esto o haciéndome la víctima ni nada de eso. Porque ustedes saben que yo me sé defender muy bien. Y yo se los demuestro a ustedes todos los días de este mundo. Todos los días de este mundo yo se los demuestro a ustedes que yo me sé defender perfectamente. A mí nadie tiene que pelear ninguna guerra por mí. Ni necesito como toda esta gente hacer pilita. Y hacer grupitos en contra mía. Como lo están haciendo. Todos tienen una sola cosa en común. El odio. Me odian. Y ese odio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el odio? Ese desdén. Ese despotismo con el que hablan de mí. Sin yo haberles hecho daño. Sin yo haberme metido con ninguno. ¿Ustedes vieron la risa que da ese video? Porque tú tienes talento, mucho talento. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el dolor? Es que el coronavirus le tupió la nariz y ahora no puede cantar. ¿Ustedes han visto? Se parece al güije de manguito. Dios me perdone. Lástima me dio ella. Ajá. Lástima me. Que me había seguido porque yo le daba lástima. Porque yo le daba lástima. Porque a mí se me notaba que a mí me faltaba. ¿Cómo dijo? Un tornillo en mi cabeza. Mami, ¿y a ti qué te falta? Si a mí me falta un tornillo. Dios tiene el poder para ponérmelo y arreglármelo. ¿Qué estamos en eso? ¿A ti qué te falta? Además de todas las tuercas. De la maquinaria de tu materia gris. Si te queda. ¿A ti qué te falta dentro de tu cabeza? No sé el nombre, pero ella era cantante en Cuba. Sí, Yaris. Yadira, creo que se llama. ¿Cuál es el dolor? ¿No te resultó? Todavía hay esperanzas para ti. Todavía tú lo puedes lograr. Aunque ya hayas parido. Aunque seas mayor que yo. Todavía las mismas oportunidades que me sobran a mí. Que me esperan a mí. Las puertas que me quedan por tocar. Las tienes tú también. ¿Quién lo puedes hacer tú también? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad del daño? De ese ensañamiento conmigo. De ese ensañamiento conmigo. Das pena, mami. La única que da la perra lástima eres tú. Que ahora mismo normalmente yo me he arrepentido de todo lo que te he dicho en esta transmisión en vivo. Porque lo que me da es asco. Y pena tu situación. Pena lo que me ha dado tu situación. ¡Adiós! Da más. ¡Adiós! 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 Gracias.